La agrupación llamada El Grupo Los Skyners, algo que nos han compartido para estrenarlo. En este lugar, el tema nos dice... Vamos a bailar ese bonito tema, se llama La Cumbia de mi barrio, a cargo del Grupo Los Skyners. Escúchala, baila, la voz, a la... ¡Todo mundo baila! ¡Échale sabor! ¡Escucha! El Grupo Los Skyners. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El Grupo Los Skyners. La Cumbia de mi barrio, toda la gente de Río Frío, así que suene. ¡Otra cosa! ¡Y el famoso Cumbia! Vamos a bailar esta cumbia sabrosa, vamos a gozar hasta que el cuerpo aguante. Toma dos cervezas y con la banda y gozando, siento que la levanta. ¡Sólito Jumbay! ¡Y el Grupo Cazador! Todos mis mesores amigos. Ya nos acompaña hoy el Grupo Haffes. ¿Así? ¿Esa noche? ¡Grupo Haffes! Échale el sabor para que suene Para el grupo Cafes Cumbia Yeah Tócale Tócale el sabor Vamos a ver el bonito dice Venga con sabor para la gente de Zaragoza Nos vemos el próximo domingo Con la gente de Ocotepec, Puebla En el baile de feria Sonido Chagueré Y el Infamoso Todo gratis, eh Allá nos vemos Infamoso ¡Ajá! ¡Llega la cumbia! ¡Saludo en especial para... Para el sonido Mr. Cuervo Para mi compadre Cruz Y su esposa Diana ¡Escucha! ¡Llega la cumbia! ¡Llega la cumbia sabrosa! ¡Vamos a cortar hasta... Venga con sabor dice Organización Locos Del Famoso Así Locos del sabor Esa es para El famoso César Venga para El Chish Pequeña Diana Galiz, Delgado, Guío, Moreno, Nero Echale el sabor para ese coco amero Deliciosa chelita Para el Chaparrita Plus Y el famoso Pistolas Y toda la banda Hoy y siempre con el Infamoso Infamoso Echale el sabor Pide la presencia del grupo Jafe Después de un tema ¿Sale? Cumbia El último cachito ya se va ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! El Grupo Los Skyners Así nos dijo Gracias.